Hola, ¿cómo están? A toda la gente que nos sigue en esta cuenta de Agricultura Orgánica de Panamá en Instagram, YouTube, Facebook, donde nos pueden seguir. Y si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y no te pierdas nada de lo que en este canal vamos a estar enseñando sobre agricultura orgánica, agricultura sostenible y también cómo poder tener tomatas en macetas. En el video de hoy, aprovechando que estamos ya en la estación lluviosa aquí en Panamá, voy a hacer unos acodos que necesito hacer con urgencia, ya que necesito podar los limones cítricos y otras cositas que tengo por ahí. Y como estamos en invierno, para mí es súper, súper fácil trabajar esto porque ya con el agua de lluvia me ayuda a mantener hidratados los acodos, que realmente necesito hacer es una poda. El video de hoy va a ser de doble información, vamos a podarlos, les voy a explicar por qué lo estamos podando, dónde los estamos podando y bueno, tengo varias plantas para que puedan ver el punto de vista de diferentes ángulos y no perder esas ramas que se pueden convertir en árboles a futuro. Entonces aquí lo que estoy viendo, como ven a mis espaldas, ahí está mi jardín de plantones, él va a seguir creciendo. Para los que me siguen y me conocen desde que inicié el canal, se han dado cuenta de que estos árboles estaban mucho más pequeños hace 10, 12 meses atrás y ahora miren cómo van. Entonces ya le toca la poda, pero esa poda la vamos a convertir en más árboles, lo que significa para mí mucha más producción. Este canal tiene que ver mucho también con el tema de la conservación ambiental. Muchas personas ya no tienen árboles en su casa porque todos lo han quitado y tienen puro cemento. Lo que hemos olvidado es que los árboles son nuestros reguladores de temperatura. Hoy en día mucha gente se queja que existe, no, que tengo mucha calor, que la calor, que la calor. Pero señores, hemos quitado todos los árboles y no tenemos espacio. Yo por lo menos tengo más de 20 árboles, que es lo que un ser humano necesita para la producción de su oxígeno. Yo estoy produciendo mi propio oxígeno en el patio de mi casa. Así que los invito a que no se pierdan este video hasta el final. Muchas gracias. Bueno, como les dije aquí, estamos en invierno. Estamos viendo que en el patio de mi casa ya está bastante humedecido por la lluvia. Y es la temporada ideal para hacer acodos. Porque en verano yo tuve que correr todos los días, echarle agua a los acodos, con la manguera. A veces las inyectaba porque el sol de verano aquí en Panamá es bien fuerte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos cítricos? Le voy a dar una vuelta por aquí, por mi pequeño huertito. Y le voy a explicar qué es lo que yo voy a hacer. Por lo menos este limoncito que ustedes ven aquí, yo le voy a quitar esta rama que viene con dominancia pical. Esta que ven aquí. Aquí yo le voy a hacer la codo. Que es la rama que viene hacia arriba. Y entonces esta rama se va a convertir en otro arbolito. Y lo que yo quiero entonces es que mantenga su tamaño enano. Por acá él tiene otra rama con dominancia pical. Y le vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer otro codo aquí. Y voy a tener otro arbolito. Entonces él se va a mantener con una altura ya bien manejable. Él va a seguir produciendo flores. Va a seguir sacando frutos. Siempre y cuando yo en la tierra, en la maceta, yo le siga alimentando y dándole agua. Ahora, esto tiene su ventaja. Porque si yo le quito a la raíz estas ramas de arriba, estas ramas de arriba, le estoy quitando peso. No peso en el sentido de la palabra, sino le estoy quitando trabajo. Porque la raíz es la que se encarga de subir agua a todas las ramas, a todas las hojas, a todas las frutas. Y obviamente, mientras menos carga ella tenga, mejor el arbolito se va a mantener. Entonces, por acá adentro tengo los otros acodos de cítrico, de limón persa. Que también tengo que acodar. Le voy a mostrar el por qué y el cómo. Por lo menos, aquí tengo uno. Que él tiene unas ramas que van hacia arriba. Esta que tiene la dominancia pical. La dominancia pical es una rama que va hacia arriba buscando altura. Aquí yo lo voy a acodar. Porque yo no quiero que él se vaya tan alto. Yo quiero que él se quede con las ramas laterales. Como la madre principal que tenemos allá afuera, ¿no? Que tira las ramas hacia los lados. Entonces, esta rama la voy a acodar para no perderla. Por acá también. Hacemos lo mismo. Yo lo que no quiero es que las ramas que tengan dominancia pical me busquen mucha altura. Porque después se me complica trabajar estos árboles. Y por acá también tengo otro limón persa. Que prácticamente es lo mismo. Vamos a trabajar por aquí. Estas ramas que van hacia arriba. Así no me convienen estas ramas que van hacia arriba. Para nada. Las ramas. Todas las ramas que van hacia arriba las voy a quitar. Como ven, este limoncito persa que tengo acá, que también es un acodo, ya les entró en producción. Miren las flores que bonitas están. Los botones florales de limón persa. Estas plantas son bien vigorosas. Y siempre están prácticamente todo el año después que ellos tengan agua. Ellas están produciendo. Como les dije, estas ramas que vienen hacia arriba. Que tienen dominancia pical. Yo las voy a acodar. Porque no me sirve. O sea, yo lo que quiero es que el árbol se quede enano. Y por acá también. Vamos a ver. Tengo una toronja. Que también pienso acodar. Esta toronja que ven acá. Ella tiene también su maceta. Ella está en producción. Como ven. Como dicen por ahí, ver para creer. Entonces, esta tiene algunas ramas que igual van hacia arriba. Que no me convienen. Que es como la rama que está allá atrás. Vamos a volver a entrar. A mi área de mi huerto de. Plantones frutales. Y aquí es lo mismo. Miren. Esta rama que va hacia arriba. Está muy. Muy hacia arriba. Entonces. Es lo mismo. Lo vamos a acodar aquí. Las ramas que están muy arriba. Yo no. Estas ramas yo no las necesito. Porque me van a dar más trabajo al árbol. Más trabajo realmente a la raíz. Que es lo que yo no quiero. Que ya. La raíz o sobre exija. Porque si la raíz. Se sobre exige. La raíz va a terminar sacando el agua. De la maceta más rápido. Y el árbol entra en estrés. Esta rama que está aquí también. Todas las que son ramas. Que están arriba. Mi cintura. Que van hacia arriba. Que tienen dominancia pical. Las voy a acodar. Y voy a sacar árboles nuevos. Así que quédense pendiente. Que vamos a seguir con entonces ya. Con la parte de los acodos. Y ya sabemos que los limones persas. En 30 días salen raíces. Vamos a ver. Cuanto tiempo enraiza la toronja. Y vamos a ver en cuanto tiempo enraiza el limón persa. Aquí en teoría deben de tener una ventana bastante cercana. Así que bueno. Sin más los dejo. Y seguimos con la parte ya cuando están acodados. Bueno. Ya terminamos el acodo de los cítricos. Y algunas otras cositas que tengo por ahí. Vamos a darle una vuelta para que vean. Y explicarle por qué. Aquí por lo menos si ven el limón criollo. Yo acodé. Las dos ramas que tienen dominancia pical. Esta que está aquí en el centro. Y esta que está saliendo a un lado. Estas son ramas que vienen saliendo hacia arriba. Dominancia pical es que son ramas que van buscando altura. Y como yo no quiero que este árbol crezca mucho. Yo esas ramas las voy a eliminar. Pero voy a aprovechar. Para enraizarlos y sacar dos plantas más. Así que aparte de este limoncito. Voy a tener dos plantas de limones más. Próximamente. Adicional. Por acá tengo la toronja. Aquí tengo un plantón de toronja roja. Un cítrico también. Injertado. Ya él tiene tres años. Ya él está en producción. Como han dicho por ahí. Voy a ver para creer. La gente que no ve en los videos. No creen que estos árboles en maceta. Puedan dar fruto. Todo tiene una lógica. Y como ven aquí. Esta rama. Que tiene dominancia pical. Que va buscando altura. Tampoco me conviene. Aquí yo le hice el acodo. Yo le hice eso al acodo. Y vamos a ver. Las otras que tengo por acá. Adentro. Que también son ramas que van hacia arriba. Todas las ramas que van hacia arriba. Van buscando altura. Y yo no las necesito. Pero. Si las voy a sacar raíces. Las ramas que van hacia adentro. Como esta. Siempre es bueno. Que en el centro del árbol. Entre siempre luz. Entre siempre luz. Por el tema de los hongos. Enfermedades. Incluso. Los insectos. Que son. Plagas. Ya. Ellos se esconden en la sombra. Entonces aquí voy a tener. Un acodo. Dos acodos con este. Y tres. Del toronjo. De la toronja voy a sacar. Entonces tres. Acodos más. Y por acá. Tengo otros acodos. Que yo había sacado. Del árbol de. Limón persa original. Y algunos de ellos. Tienen ramas con dominancia picar. Como esta. Esa rama. Aquí como ven. Ya la acodé. Yo sé que en 30 días. Ya esto está lleno de raíces. Y le doy unos 10 días más. Y yo lo retiro del árbol. Por acá también. Tengo otro. Este es el otro cítrico que tengo. Esto también es un acodo. Y este acodo. Como ven. Está en producción. Ya tiene. Floración. Y tiene fruto cuajado. Como este que está aquí. Igual como ven. Las ramas que tienen. Dominancia pical. Como esta. La acodé. Las dos que van hacia arriba. Porque yo necesito. Las ramas que van hacia los lados. Como esta. Las ramas que uno ve. Que van hacia los lados. Uno las deja. Pero las ramas que van hacia arriba. Se las quita. Y entonces. Aquí voy a tener. Dos plantones. De limones persa más. Así que mi colección de acodos. Estaba creciendo. Y por último. Pero no menos importante. Tengo otro acodo por aquí. De la guanábana. Aquí le hice otro acodo a la guanábana. Ya. Miren que bonita está la guanábana. Tiene otro acodo arriba. Que parece que se secó. Creo que fue el sustrato. Yo aquí usé otro sustrato. Tratando de. De investigar. Para ver si me funcionaba. Pero tuve que volver. A el sustrato original que yo uso. Que es. 60% de tierra negra. 40% de cascarilla de arroz. Ya. Esos sustratos siempre tienen que. Tratar de. De apretarlo. Que quede bastante fuerte. Para que mantenga húmedo. El tronco. Ya. Y este. Tronquito. Ya está sacando. Ramas con dominancia pical. Hacia los lados. Bueno. Hasta aquí el video de hoy. De. Poda de formación. De cítricos. Y acodos. Ya. Hay unos. Videos que yo he hecho anteriormente. Donde hago el paso a paso. De los acodos. Así que los invito a verlos. Si no. Has visto los videos anteriores. Te invito a que te suscribas al canal. Y le des like a todos los videos que están. Aquí en el canal. Y. Bueno. Nos vemos. Seguimos con más videos. Hasta la próxima. Chau.